Bueno, yo creo que ya ha sido muy, o sea, se ha insistido mucho, creo que es una pelea válida, creo que es una pugna digna de ser luchada constantemente, de que el conocimiento debe ser para todos y debe tener un espacio o un lugar de apertura para todos, sin meterme en temas de que si los copyrights y los derechos, eso está bien, o sea, a quien le funcione que los use, pero sin embargo sí creo en que las tecnologías libres, o sea, los códigos abiertos han ayudado muchísimo a esta apertura al conocimiento libre, gratis y abierto. Ahorita estamos en un momento donde la escolaridad y el academicismo van en declive, ¿por qué? Porque el tiempo va más rápido que ellos, la verdad, y estamos viendo generaciones de gente autodidacta que se nutre de todos los contenidos que hay en las redes, que hay en plataformas de divulgación, dámese YouTube, dámese TikTok, lo que sea, o MOOCs, que son pagadas y privadas, pero digamos, ya mucho del conocimiento que uno puede necesitar para llevar su día a día o para inventarse un oficio o lo que, están ahí a la mano, ¿no? Y siento que eso ha sido una muy buena salida, es una muy buena alternativa, no solo para generaciones de jóvenes y, digamos, gente mucho mayores o adultos mayores, siento que ha sido una gran ventana y que es algo por lo que siempre tenemos que pugnar, o sea, no podemos permitir que esos canales se vuelvan a encerrar, porque entonces sí, o sea, siento que es una especie de, sí, o sea, iluminación un poco, cuando se abren las tecnologías, cuando puedes acceder a distintos lugares o desde distintos archivos, a distinto tipo de información que antes era imposible, o que no tenías que hacer presencia física, y que ahora tengamos esa facilidad de acceso, siento que, bueno, es un gran avance, ¿no? Creo que también, como todo, es criticable, tiene obviamente sus lados más siniestros, más oscuros, pero justo por eso un centro de cultura digital es más que importante. ¿Qué es entonces la cultura libre? Bueno, en este contexto de privatización de la cultura, en el cual la cultura deviene un bien de consumo masivo audiovisualizado en la segunda mitad del siglo XX, va a haber un proceso, un fenómeno crucial, importantísimo, que es el del auge de la cibernética a partir de la década de 1950, luego de la computación y de la digitalización. En la década de los 60 y de los 70 va a cobrar cada vez más peso el código fuente del software, de los sistemas operativos. Ahí se va a producir un conjunto de posicionamientos asociados a lo que ahora se llama una cultura hacker, podríamos decir, que va a poner, le va a dar prioridad al juego, a la experimentación, al cuidado y a la importancia de compartir las formas de programación. Esto es súper importante. Esa cultura hacker va a abogar por una cultura libre, un acceso libre a los códigos fuentes. Esto va a chocar de frente con los procesos de privatización. Las grandes corporativas de software actuales, que empiezan a configurarse entonces, tienen una concepción privativa del software. Frente a eso, hay una reivindicación del software libre. A fines de los 70 y principios de los 80, un personaje fundamental en esta historia es Richard Stallman. Richard Stallman va a defender lo que él llama el software libre y que para él está caracterizado por lo que él denominaba cuatro libertades. La libertad para usar, para estudiar, para compartir y para adaptar. Es decir, que los códigos fuentes del software tenían que ser accesibles. No podían ser privados, no se podía privar su acceso por motivos económicos. Obviamente, no hace falta decir que en gran medida esa batalla en la década de los 80 y 90 y principios de los 2000 se pierde, a pesar de que Stallman funda a principios de los 80 a la Free Software Foundation en 1985 y articula una licencia, lo que se llama la GPL, la GNU-GPL, la General Public License, que lo que asegura es que todo el software que se produzca con esa licencia o al que se le aplique esa licencia, en lugar de restringir el acceso, lo que asegura es el acceso. Gobierno de México